Bueno, ¿qué va a pasar entre la oferta y la demanda en la Argentina? La Argentina tiene, como Brasil y otros países como Estados Unidos, un consumo interno suficientemente importante como para de alguna manera amortiguar una eventual caída de las exportaciones, pensando que igual las exportaciones van a volver a ser importantes, sobre todo en el segundo semestre de este año, pero de alguna manera, mientras tanto, el consumo interno nos permite ponerles una especie de tapón, digamos, a la caída. Así que, si bien vamos a sufrir los efectos de estas pandemias, y sobre todo de la caída de la actividad económica mundial, digamos, los efectos en el negocio no van a ser tan graves como en otros países.